Y vamos a tener a una invitada mega especial que estoy esperando que se conecte para que de una vez se una a esta conversación que es la hermosa Patricia de Arroba Kikatos quien tiene una larga experiencia en el negocio de las fiestas infantiles y que hoy nos va a dar desde su experiencia todos esos tips, todas esas sugerencias para poder tener unos presupuestos que sean rentables unos presupuestos que nos permitan obviamente crecer y también cerrar ventas Hola Pati hermosa, mándame porfa la solicitud Hola Hola, hola André, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien Andréita, aquí desde la comodidad de mi casa en esta cuarentena, muy contenta de volver a verte Ah, igualmente, Patricia fue una de mis invitadas fabulosas a mi canal de YouTube donde la entrevisté que sé y estoy segura que después de este live que tenemos hoy van a querer ir y ver ese video porque de verdad siempre nos da todos sus conocimientos sin pensarlo, sin egoísmo así como sin pensarlo apenas te dije, Pati, te dije vamos a hacer un live y vamos a hablar de algo buenísimo y de una vez me dijiste que sí y te lo agradezco siempre por la disposición por todo, todo, todo lo que estás dispuesta siempre a enseñarnos y bueno, le decía a las muchachas que tienes una larga experiencia en el negocio de las fiestas infantiles y sé, sí, y sé que para todas las que estamos empezando este tema yo te dije, Pati, yo quiero que hablemos de algo que sea buenísimo, que sea necesario entonces yo siempre empiezo a pensar que yo creo que, bueno, como tú sabes, Patricia mi comunidad son para todas las que estamos empezando en este negocio y bueno, me pongo súper en el papel porque yo digo estoy empezando todavía a pesar de que tengo año y pico, pero siento que todavía obviamente me falta muchísimo para llegar a ser una experta, como ya lo eres tú No, todos los días aprendemos algo nuevo, la vida es una experiencia y en el camino siempre nos vamos dando cuenta de cosas que hay que mejorar incluso yo llevo muchos años en los eventos y hace poco tuve una experiencia que dije cómo se me había olvidado esto, por favor, entonces siempre estamos aprendiendo Excelente, Patricia, bueno, nos cuentas un poco qué tiempo tienes en el negocio de las fiestas infantiles y empezamos de una vez con este tema súper interesante de los presupuestos cómo tener presupuestos que nos permitan ganar y no regalar nuestro trabajo y a las muchachas que están acá les pido que nos vayan contando desde qué parte del mundo nos saluda porque hay muchas chicas que son de Argentina de España, muchas de aquí de Colombia, de Venezuela, nos van contando y mientras tanto tú, Patricia, nos vas contando de tu experiencia y las preguntas que se le vayan ocurriendo las puedes ir colocando por acá todas las preguntas ahí, bueno, te voy a contar, realmente yo soy emprendedora yo salí del sector real, administradora de empresas, de negocios por eso tenía una base un poquito estructurada a nivel administrativo que me ha servido lógicamente para mi emprendimiento pero hace 14 años cambié del sector real a ser independiente no inicié tan chiquita, la verdad, yo inicié con unos almacenes grandes inicié con almacenes de muebles, todos enfocados en el nicho infantil ahí me tocaba manejar mucho los costos y los presupuestos de hecho, con el pasar del tiempo, eso, bueno, pasaron muchas cosas como lo que está sucediendo ahora con el COVID yo decía, esa fue mi mejor escuela porque ahí aprendí de costos y presupuestos y no me volvió a suceder en mi ciudad, en Santiago de Cali, hace 8 años hicieron algo que se llama las mega obras y para las mega obras cerraron muchas calles de la ciudad entre esas, la principal de mi almacén y nos tuvieron fuera de línea más o menos 8 meses algo así como lo que está pasando con la pandemia entonces 8 meses, pues obviamente se descontroló muchísimo los costos y los presupuestos por mucha inexperiencia que tenía a pesar de que era administrador y que venía del sector real y efectivamente el resultado de eso fue quebrar y después empecé con el mismo nicho de mercado que tenía que eran mamás embarazadas y que ya tenían niños empecé mi emprendimiento de Kikato seguía con el mismo nombre porque el nombre de Kikato viene de hace 14 años y empecé con las fiestas infantiles cuando hacer una fiesta era una piñata yo no sé, ¿para ustedes qué es piñata? es igual, es una piñata, igual, sí era una muleta o sea, hacer fiestas infantiles era oye, ¿no tienes nada más que hacer? ¿te vas a poner a hacer esto? ah, ok, entiendo sí, era una vergüenza era como ponerse a hacer algo como que era inflar mi esposo me decía, bueno, no importa como hobby te sirve y tenemos dos globitos y ya para los hombres una fiesta era una torta de dos globitos y no más yo creo que todavía, Patricia hasta que esos dos torta de dos globitos lo convertimos nosotros y que queremos algo sencillo y terminamos con el sujeto producido efectivamente empecé con esto empecé solamente con el primer producto que yo manejaba que era la silueta cameo o sea, ocho años atrás cuando nadie conocía la silueta cameo yo ya estaba siendo cameista pero porque tenía un gusto de hace mucho tiempo que se llama scrap yo hacía los álbumes en scrap entonces ahí empieza el primer error de los emprendedores cuando tomamos un hobby y lo empezamos a convertir en emprendimiento no tenemos en cuenta los costos de todas las cosas ¿qué sucedía? yo para hacer una tarjeta cogía las hojas que había comprado en Estados Unidos cogía los sellos todo eso lo utilizaba y hacía la tarjeta y cuando la veía decía, bueno, ¿yo cuánto voy a pagar por esta tarjeta? yo, con mi mentalidad de pobre pagaré mil pesos mil pesos por la tarjeta y efectivamente salí a ofrecerle y la gente me decía ay, te voy a ayudar porque es que como estás empezando y como es el emprendimiento que tú estás haciendo entonces la gente muy caritativa me ofrecía 700 pesos por la tarjeta te estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? y yo salía súper feliz y decía, bravo, bravo vendí mis primeras tarjetas después me daba cuenta que los insumos se habían acabado y cuando tenía que volver a comprar las hojas y volver a reponer pues resulta que mi famoso emprendimiento me estaba serviendo era de hobby o sea, cuando tú quieres regalar tu trabajo y fue bastante tiempo así en el juego de querer ser independiente desde casa porque ya no tenía pues como un almacén ya no tenía una estructura sino que lo hacía en mi casa y era como un juego de que yo hago me regalo y tú me estás ayudando no sé si a alguna le ha pasado eso muchas veces la misma familia le decía ay mira Pat es que voy a hacer una fiesta entonces como quiero que tú muestres tus productos móntame la mesa móntame todo y yo era feliz súper contentísima montarle la mesa y me pegaba dos días tres días trasnochando yo iba montado a la mesa y efectivamente no salía ningún negocio de ahí y no salía ningún negocio porque las amigas de mi familia pues efectivamente saben que yo era la familia entonces cada vez que me iban a cotizar cuando yo ya les pasaba una cotización simplemente les parecía costoso o les parecía que como era conocida tenía que ser un favor entonces bueno ahí empezaron como como a decir yo estoy regalando mi tiempo estoy regalando mi talento y esto no puede ser así entonces me senté y dije bueno vamos a sacar unos portafolios vamos a enfocarnos en uno o en dos proyectos y qué es lo que realmente voy a hacer ya estaba yo terminando mi negocio y todavía tenía la carpintería que era con la que hacíamos los muebles de las de yo vendía cunas y le dije ya para rematar al carpinter para decirle pico y chao ya no puedo más este es tu último trabajo le pedí que me hiciera unas mesas y me hizo una mesa carreta que eso se volvió súper un hit después me hizo una mesa carreta me hizo unas primeras mesas que eran unos dúos y las coloqué y qué empezó a suceder yo empecé a montar los eventos y por quererme ganar el cliente al principio yo creo que muchas lo hacemos yo no tenía en cuenta que esas mesas tenía que hacerles unos mantenimientos entonces yo alquilaba la mesa la alquilaba súper económica o sea la mesa era un gancho para yo poner mis cajitas mis tarjetas y todo lo de color que yo hacía la parte de tu mobiliario exactamente entonces yo lo que hacía era que le decía al cliente mira y para poner esas cajitas si tengo esta mesa súper linda yo te la alquilo muy barata y coloquemos aquí en ese tiempo pues no se utilizaban los fondos no se utilizaba todo eso te estoy hablando ocho años atrás pues resulta que listo la mesa muy chévere pero la mesa había que pagar un transporte entonces eso ya tenía un costo adicional para el evento y la mesa se alquilaba dos o tres meses llegaba un taba de dulce llegaba a golpear muchas veces el transportador la golpeaba y el mantenimiento de la mesa pues ya no me la hacía a mi carpintero ya costaba de esta conversación creo que pueden partir muchas preguntas voy con la primera pregunta Patricio a ver cuéntame cuando nosotros estamos empezando obviamente bueno vienen los referidos y entonces tal vez o lo publicamos por Instagram y viene un cliente y te dice ah yo quiero una fiesta sencilla ya tenemos un pasito adelante nosotras ok pero bueno ese cliente te sale con el cuento de la fiesta sencilla ¿no? entonces de una temática en específica ¿qué recomienda Patricio? a ver porque sé que hay como comentario compartido ¿no? que nosotros personalicemos esa cotización en cuenta la solicitud del cliente es decir el cliente me escribe por whatsapp y empiezo yo y en dónde vives y cuántos son tus invitados y qué quieres y quieres torta o no quieres y quieres dulces o no quieres y quieres la piñata o no la quieres personalizar y atender a ese cliente específicamente y decirle dime todo lo que quieres y te mando la cotización o tener un portafolio donde dispongamos de una serie de paquetes bueno ahí es variado en cuanto a que ni tanto que queme el santo ni poco que no lo alumbre hacer unos paquetes preelaborados y mandarle es a veces perder la conexión y el contacto con el cliente porque recordemos que finalmente estamos atendiendo a personas y a seres humanos y esas personas detrás realmente lo que te están pidiendo a ti es un sueño es un sueño ellos están pidiéndote mira yo tengo un sueño y este sueño nace de y cada ser humano tiene su historia es que mi hijo no podía tener hijos y nació es que mi hijo ama ir a Mickey Mouse y quiero hacer una fiesta de Mickey Mouse bueno cada persona tiene un sueño y se imagina las cosas de una forma entonces sacar unos paquetes preestablecidos hay veces se convierte en algo frío y se pierde esa conexión pero tampoco estoy de acuerdo porque al principio lo hacía yo me ponía como una lista de cada una de las cosas entonces yo le decía la torta vale tanto para 10 personas el postre vale tanto y le hacía una especificación de todos los productos y le hacía una personalización ¿qué sucede cuando tú te pones a hacer ese trabajo de una personalización? lo primero es que hacer esas cotizaciones es algo muy engorroso y muchas veces pierdes al cliente porque estamos en un mundo de inmediatez o sea todo tiene que ser supremamente práctico entonces si el cliente te dice mira cuánto me vale una fiesta él quiere que te le des un precio rápido ¿sí? no quiere que te pongas a decirle dale mañana te paso la cotización cuando mañana le pasa la cotización o mañana le contestas el mensaje pues él ya ha hecho la negociación con otra persona pero cuando tú haces los paquetes debes de tener la delicadeza de poder hacer ciertos cambios entonces en mi caso ahora no lo estoy haciendo porque con el tema de la pandemia solamente estoy manejando unos kits personalizados y una super mesa super sencilla que yo sé la mando y el mismo cliente del que la elabora no estoy haciendo más pero antes de la pandemia yo tenía como el paquete junior el que seguía y el más el plus ¿sí? entonces tres paquetes y cada paquete obviamente un ejemplo mis mesas nacen a partir de te voy a poner un ejemplo de 990 mil pesos a partir de 990 mil pesos yo te puedo hacer una decoración te tengo la decoración A es esta la decoración B es esta y la decoración C es esta ok sin embargo al último le decía pero si tú quieres algo en especial muéstrame cuál es tu idea la evaluamos vemos cómo se incorpora y llegamos a un acuerdo juntos porque hay que abrirle como la ventana a las personas entonces muchas personas me decían ay me encanta mi presupuesto o sea muchas clientas simplemente se van por presupuesto entonces decían no yo quiero una más económica otras me decían el cliente tu cliente el de Patricia se enfoca entre la junior la media y la plus por decirte él se va a ese presupuesto te dice quiero este y te puede decir pero quisiera agregar algunos detalles algunos detalles porque que eso sucede también hay veces te mandan y te dicen y pasa mucho a mí me mandan fotos de otras decoradoras cuando yo identifico quién es la decoradora si sea mi competencia de aquí del ladito que me ha hecho la guía amarga siempre siempre les digo mira vea donde ella porque ella es la persona que hizo esa decoración bautízale a ella porque finalmente la persona que te va a dar el precio de esa decoración que tú estás solicitando fue la que la elaboró me parece que eso es honestidad pero otra vez también sucede que tú le mandas los tres portafolios entonces un ejemplo el portafolio más costoso tiene techo de globos tiene pared de globos o sea tiene mucho más trabajo entonces la gente te dice listo si yo quiero eso pero lo quiero con una mesa tipo carreta vintage traída de Roma ok ahí es donde uno tiene que saber qué elementos puede cambiar y qué elementos no puede cambiar y también explicarle al cliente que cada persona tiene como una forma de trabajar porque sucede mucho que te mandan muchas imágenes y quieren las réplicas iguales entonces ahí pasan dos cosas primero réplicas iguales nunca van a salir porque las otras personas las que lo crearon realmente son las que las autoras de ese tipo de diseño y segundo para ti intentar copiar un diseño muchas veces se va a salir más costoso porque te toca mandar a hacer el mobiliario específico para ese diseño y solamente el mobiliario mandarlo a hacer ya es un costo adicional que tú no sabes si eso se va a volver a rentar o no se va a rentar si va a gustar o no va a gustar hay que tener mucho cuidado y que también tu creatividad como decoradora como planificadora y todo se ve como acuartada porque bueno simplemente está como que corta y pega y no es lo correcto o sea no es la esencia de lo que eres tú o de lo que es tu empresa creo yo sí exactamente y finalmente si a ti te están buscando te están buscando por tu estilo por tu forma de decorar por tu combinación de colores por tu diseño eso yo creo que es uno de los factores también importantes de las nuevas decoradoras que está sucediendo muchas veces en mi caso la vida me obligó no fue que yo hubiese tomado la elección pero la vida me obligó a tener que aprender de todo un poquito entonces yo inicié siendo administradora de empresas que fue mi carrera base así como tal y porque trabajaba en el sector financiero en un banco entonces aprendí la parte de estructura como tal pero teniendo mi empresa mi primer emprendimiento que era el diseño de muebles y de madera me tocó aprender a diseñar combinaciones de colores porque hacíamos las lencerías hacíamos los murales me tocó empezarme a sentar al frente de un programa de diseño y con mi diseñador en ese tiempo me tocaba pagar a un diseñador sentarme con él y aprenderlo entonces si tú ves una fiesta hoy en día mía finalmente lo que vas a ver reflejado ahí en el fondo de la fiesta va a ser mi gusto porque siempre yo coloco los colores con los que vibro con los que con los que comparto y finalmente cuando yo estoy sentada en el computador lo que estoy haciendo es una creación de acuerdo a lo que el cliente me ha dicho pero finalmente estoy haciendo una decoración una creación de mi gusto entonces cuando uno quiere copiarle a otra persona estás sacrificando tu gusto y tu diseño y estás perdiendo tu línea ahí viene una parte supremamente importante del tema hoy que es los costos entonces ¿qué sucede? si yo no fuera diseñadora a mí me tocaba contratar a una persona que se sentara a hacer el diseño que era lo que me sucedía cuando tenía mi almacén de muebles infantiles yo tenía un chico Mauricio y después tuve otro chico Diego que eran los que se sentaban yo les decía mira yo quiero un león un elefante yo quiero un mural con una selva yo quiero un arbolito y eran horas de ese chico sentado en el computador y me pasaba el diseño A cuando me pasaba el diseño A yo decía es que el arbolito no está tan bonito me parece que tiene que ser un verdecito un poquito más aguacate como un poquito de cereza el verde entonces ¿sí? y a raíz de eso me tocó un día Diego me dijo mira Patti tú tienes un buen gusto siéntate conmigo yo te enseño y tú le escoges los colores y tú empiezas a hacer tus propios diseños y tus propias creaciones y efectivamente así fue que empecé pero antes de yo sentarme a hacer eso yo tenía que pagar un salario entonces hoy en día cuando yo me siento diseñar y cuando yo te digo a ti una fiesta mía vale a partir de 990 me empezó la más sencilla es porque yo me senté a sacar eso se llaman los costos ocultos ¿sí? ¿qué son los costos ocultos? son los costos que tú realmente no ves reflejados en tu trabajo y no los puedes cuantificar exactamente entonces ¿cuáles son los costos ocultos? no sé estás el deterioro del computador es un costo oculto el mantenimiento de las mesas es un costo oculto o sea todas las cosas que tú no tienes en cuenta en este momento la luz que estás usando para diseñar te vas a hacer una tarjeta y de pronto le vas a poner tres pepitas porque tienes ahí la colección yo tengo un clóset lleno de pepitas pipotas llenas de cintas y todo eso entonces un día me senté y tomándome un tinto decidí que le voy a poner esta cinta súper linda a esta caja pero resulta que yo ya no me acuerdo cuánto cuesta esa cinta esos son costos ocultos que todo lo hacen más lindo entonces hay que tener en cuenta una partida de esos costos ocultos hay que tener algo que en administración le llamamos la mano de hora de trabajo hombre o mano de obra hora hombre trabajada hora hombre trabajando entonces si yo tuviera a mi diseñador mi diseñador me cobra un poquito más del salario mínimo entonces bueno cuánto me cobra a mí una persona por hacerme un diseño si yo llamo a alguna persona y le digo mira no sé Oriana Oriana que es la niña que a veces me hace diseños a mí ¿cuánto me cobras tú para hacerme un diseño de esta fiesta? Oriana me dice mira yo te voy a cobrar ochenta mil pesos por el diseño de esa fiesta entonces esos ochenta mil pesos los tengo que poner ahí si digo no es que de pronto pagar así es muy costoso yo prefiero tener una persona que me cobre un salario mínimo entonces ¿cuántas horas se va a demorar esa persona haciendo ese diseño? entonces no sé contraté a una ayudante y esa ayudante se sentó y se demoró cuatro horas aunque uno no lo crea en una fiesta una de las cosas que más tiempo lleva y desgaste es sentarse a diseñar entonces bueno ¿cuántas horas se demoró Olga en auxiliar haciendo ese diseño? Olga se demoró cuatro horas entonces hago la división el salario de Olga más las prestaciones porque es que hay que pagarle prestaciones más la prima ¿cuánto sería la hora de trabajo de Olga? pues que la hora de trabajo de Olga son cinco mil pesos si fueron cuatro horas ese diseño va a costar veinte mil pesos ¿sí? ok entonces los diseños se pueden hacer en boceto 3D así es que se hacen los diseños yo empiezo a hacerlos en 3D o en 2D como quieras realmente yo los estoy haciendo en 2D es mucho más económico y quedan súper lindos los hago en Corel Draw y los saco y ya digo y le paso la propuesta al cliente ¿qué me sucedió hace poquito? esta semana se hace muy poquito con una clienta y ya es clienta mía de muchos años le pasé el diseño me pidió un cambio se lo hice me pidió dos cambios se lo hice tres cambios se lo hice diez cambios se los hice hasta que llegó un momento que le dije oye no o sea pues obviamente yo hago eso porque me gusta pero le dije el próximo cambio ya va a tener un valor diferente ay pero ¿por qué Pati? y yo le dije sí porque es que ahí también tienen que tener ustedes en cuenta hasta cuando es servicio al cliente y tiene un costo y hasta cuando uno tiene que decir no o sea hasta cuando tienes que llegar a hacer un cambio Pati una pregunta pero ya esa esa cliente ya te tenía a ti asegurado el servicio porque o sea obvio 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 porque es que yo siento que hay algunas que estamos o sea mandamos presupuestos que es lo por eso que yo te preguntaba porque imagínate y a mí me ha pasado me pasó hace poco dos veces te preguntan te preguntan te preguntan claro entonces está ese nicho de clientes que lo que quieren como te digo es la fiesta sencilla que para eso terminen comprándose una torta y con eso va y entonces tú le pasas al cliente la típica lo voy a consultar con mi esposo perdiste todo tu tiempo diseñando tu presupuesto para un lo voy a consultar con mi esposo que eso no va a ser un evento igualmente con el tema del diseño entonces yo siento que a veces tenemos que tener como que cerrar como que cerrar todo Lorena nos está diciendo Lorena.meca nos está precisamente eso nos está diciendo pero los diseños nos haces una vez te contratan sí sí y sí a mí alguna vez o sea realmente yo no sé por qué pero yo he tenido clientes súper lindos mi comunidad de Instagram es súper amorosa yo puedo que no tenga la cantidad de seguidores o sea hay gente que tiene muchos más seguidores que los míos yo tengo como 23 mil o 26 mil realmente ni siquiera sé cuántos tengo pero yo sé que es una comunidad muy linda y realmente normalmente no me llegan mal los comentarios pero una sola vez eso fue hace como dos o tres años una clienta me dijo mira pásame el diseño del modelo tal yo le dije mira te voy a mostrar algunos de mis trabajos particularmente ese modelo que ella me estaba pidiendo yo no lo había hecho nunca entonces le dije te muestro cómo es mi trabajo no mira pero para contratarte yo necesito ver cómo va a quedar el diseño entonces le dije claro con mucho gusto entonces hagamos lo siguiente por hacerte el diseño te voy a cobrar 100 mil pesos esos 100 mil pesos los vamos a manejar de la siguiente forma 70 mil pesos de eso son míos y 30 mil pesos te los abono a la contratación si tú contratas conmigo oye pero cómo se te ocurra que me vas a quitar 70 mil pesos y le dije no, no te los voy a quitar te estoy haciendo te estoy prestando un servicio de diseño en el cual 30 mil te los abono a la mesa y 70 quedan conmigo ¿por qué hice esa diferenciación? porque si ella se queda con el diseño y le cobré 70 y me dice ah, ya decidí que no lo voy a hacer contigo pues ya tiene el diseño ya tiene mis ideas ya tiene absolutamente todo mi creatividad ahí ¿sí? obviamente 30 mil pesos tampoco me asegura que ya ella lo vaya a hacer conmigo pero por lo menos le cobré 70 mil pesos por hacérselo si me hago entender porque simplemente puede pedirme el diseño y mandarlo a hacer en otra parte más económico entonces le pedí eso me dijo no, no estoy de acuerdo y le dije ah, bueno con mucho gusto en otra oportunidad sería para mí fabuloso poder trabajar contigo y me dijo qué mal servicio y yo me quedé como pensando y dije ¿de verdad es mal servicio? o de verdad es que las personas no sabemos valorar nuestro trabajo nuestro tiempo nuestra creatividad nuestro conocimiento y finalmente si a ella no le gustara mi trabajo pues simplemente no me llamaría a mí para para pedirme eso el diseño anterior porque yo lo que hago como me están diciendo aquí es que yo pido siempre lo que me están diciendo ahí el 50% del evento y ahí está incluido el diseño ella no quería pagar el 50% ella para pagarme el 50% quería ver primero el diseño ¿sí? entonces como ella solo quería ver el diseño y no me estaba asegurando a mí la contratación entonces porque me dijo ¿y qué tal que no me guste lo que tú me estás diseñando? después nunca se lo dije pero lo pensé ¿y qué hace? no me estuviera llamando a mí porque no le hubiera gustado el tipo de cosas que yo que yo hago entonces finalmente ¿qué sucedió? yo siempre siempre por eso te digo eso fue una clienta una que todavía no sé si era clienta o no era clienta una un intento de clienta porque sucedió eso pero yo lo que siempre hago es que les digo sí claro mira les pasa la propuesta bueno ¿y cómo hacemos? mira debes consignar en mi cuenta les doy las cuentas el 50% ese 50% te saco el diseño te muestro cómo va a quedar y el otro 50% debes de cancelármelo al menos dos días antes de la entrega del evento ¿por qué dos días antes de la entrega del evento? porque es que nunca uno sabe de hecho ahorita con pandemia me acabó de suceder cuando empezó el fin de semana que empezó la pandemia yo tenía tres eventos desarrollados tres eventos y resulta que iba a ser el fin de semana yo les dije a los clientes mira vamos a empezar yo creo que va a pasar eso dos de los eventos eran en el Club Campestre yo les dije mira eso está muy complicado yo creo que las fechas nos va a tocar cancelarlas o aplazarlas algo tiene que pasar de las tres dos me cancelaron de una me dijeron no hay ningún problema Patricia las corremos para el otro año confiamos en ti o lo hacemos después de hecho todavía tengo mucho contacto con ellos y una de ellas me dijo no es que ¿qué hago? y a lo último el Club Campestre cerró y no le permitió hacer el evento porque ya iba hasta última hora con el evento el Club Campestre cerró y en eso salió el toque de queda en la ciudad y todo el cuento entonces como uno nunca sabe qué va a suceder antes del evento yo siempre pido que me cancelen al menos dos días antes ¿por qué dos días antes? porque es que a mí me toca contratar al señor del transporte no sé ¿Pati qué veo? o es a mí sola o a ustedes también creo que la conexión de Patricia se se paralizó ¿sí? o es solo a mí ¿sí? hola hola ¿me cuentan ustedes chicas? ¿me están leyendo? ¿me escuchan a Patricia? ¿se no fue? ah bueno ya debería por ahí pero bueno vamos retomando un poco lo que Patricia viene diciendo la intención es le entró una llamada ah ok la intención es que bueno tengamos un portafolio que podamos ofrecer a nuestros clientes ¿por qué muchachas? porque si no vamos a perder tiempo vamos a perder energía vamos a perder todo nuestro bueno todos nuestros recursos como dice ella la luz que gastas sentada en la computadora haciendo el diseño todos tus conocimientos entonces lo más lo más importante es que tengamos un portafolio donde nosotros podamos disponer de algunas opciones como bien lo dijo Patricia pónganse tres opciones Junior Medio Plus o el nombre que le quieran dar cada una según su negocio o sea ponte Andre Kids Junior como ustedes lo quieran estructurar que quisiera ya después que sé que estamos interesadas en este tema de los presupuestos pues enseñarles un poco cómo podemos diseñarlos en Canva que es un un programa un programa de diseño súper buenísimo donde yo suelo diseñar todos los que hago para Instagram todos los diseños de las cortadas de YouTube todo esto lo hago en Canva y en Canva también se presta para diseñar estos presupuestos entonces me gustaría hacerles como unos tutoriales este bastantes dinámicos para enseñarlos a usar este programa y a su vez que les permita a ustedes díganme si les gusta la idea pues que yo les pueda compartir el diseño y ustedes los puedan amoldar en este caso a su a su empresa donde podrán podemos apuntar algún tipo de foticos este es muy importante se ha tapado el celular para ti pero bueno vuelvo otra vez que aquí estoy ya yo te es es una aplicación este ay se me olvidó como es que como es que meto Patricia ya va bueno entonces yo me comprometo a hacer uno y ya le voy diciendo por por la historia más o menos cómo le puedo ir enseñando Patricia estás aquí otra vez ay que pena con ustedes es que imagínate que con el celular mientras hablaba con ustedes perdón ya y se me se me calentó el teléfono el iphone y empezó la alarma emergencia emergencia estoy sobrecalentando pero ya caramba bueno bueno yo le estaba diciendo a las muchachas que yo me voy a comprometer a enseñarlas porque yo he hecho un par de diseños por Canva de presupuesto a enseñarles después más o menos cómo pueden usar esa aplicación para diseñar los presupuestos pero quería retomar un poco lo que tú me estabas diciendo este que me hicieron una pregunta bueno siempre utilizar como la misma gama de colores siempre lo que haces bueno es chévere que tengamos una gama de colores que identifique nuestra marca sí eso sí es muy importante que es una pregunta que me están haciendo acá hay algo que yo quería preguntarte en cuanto a los presupuestos y que te dije estabas hablando sobre los costos asociados que es muy importante obviamente este tema del del boceto que claro muchachas tranquilas que todas vamos a ir aprendiendo a hacer todas estas cosas porque yo sé que ustedes como yo lápiz y papel y dije bueno es esto a ver si me entiendes pero vaya que vamos a la parte digital claro pero todas tenemos que irnos adaptando a esto Patricia y tenemos que ir aprendiendo porque eso le da un valor agregado a nuestro trabajo ¿no? entonces como ofrecerle al cliente que todo esto incluya un boceto digital que además entiendo que ese boceto digital te minimiza esos no me gustó al final sino que ya el cliente tiene como que visualizado cómo va a ser su evento pero te iba a preguntar en este presupuesto tú especificas este cuántos postres iba a la torta cuánto mobiliario cuántas personas quisiera que me desglosaras más o menos cómo lo hace Patricia cómo desglosaras y perdón este si haces la apotación de esto que estamos diciendo o sea cómo se cancela la forma de pago todo lo que tú consideres que es necesario incluir en ese presupuesto que no se nos escabe bueno ahora tenemos unas herramientas súper chéveres por lo menos el WhatsApp Business maneja unas respuestas rápidas entonces ahí por lo menos yo tengo mis cuentas la cuenta de la vivienda la cuenta de Banco Colombia y abajito les he escrito la separación debe hacerse mínimo con el 50% de anticipación el otro 50% debe cancelarse dos días antes del evento mínimo para poder hacer el despacho no se aceptan devoluciones de dinero si necesitas algún cambio porque cualquier persona puede hacer un cambio el cambio está sujeto a disponibilidad de la marca es decir dejar clarísimo porque si te dicen no mira es que de un momento a otro voy a cambiar porque yo quiero la mesa pues de la reina Isabel pues obviamente si no la tienes no tienes cómo mostrarse si vas a hacer cambios deben de ser mínimo con tantos días de antelación para poder hacer cambios o sea se ponen como todas las reglas de juego eso es como cuando uno se va a casar no sé si tú eres casada tú eres casada me dijiste la otra vez o sea yo me acuerdo antes de casarme que le hice una listica a mi esposo le dije esto y esto y esto y esto ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ok ajá y entonces él bueno esto sí esto no pero se dijo antes ¿sí? y obviamente no falta el cliente que te pueda decir mira me ha sucedido no te puedo pagar el 50% ¿qué tal te parece si te lo voy a pagar en tres cuotas? perfecto lo importante es que esté cancelado antes de la fecha de la entrega que lo vas a hacer en tres cuotas ya es una negociación que estamos haciendo con el cliente y entonces listo yo empiezo a hacerte el diseño a partir de la primera cuota o a partir de la segunda cuota pero ya son negociaciones que se llegan ¿sí? ok entonces todo eso queda organizadito ahora lo mejor y lo más organizado y lo más lindo porque la mayoría de personas son visuales es que tú les puedas hacer como un portafolio de productos y les muestres tu mesa tipo A tu mesa tipo B tu mesa tipo C paro ahí un momentito paro ahí un momentito estamos empezando todas nosotras ok háblanos a todas las que estamos empezando yo tengo una idea pero la quiero escuchar de ti ¿cómo hacemos nosotras que estamos empezando para armar un portafolio A, B y C? danos tu recomendación hay una herramienta que es supremamente práctica de hecho yo voy a hacer un cambio en mi portafolio y uno de los cambios que pienso hacer bueno aquí es primicia para ti muy posiblemente voy a bajar un poquito la parte de decoración como decoradora y empezar a ayudar un poco más al emprendimiento porque con esto del COVID lo que yo he notado es que hay muchísimas personas que necesitan empezar a emprender y resulta que para uno empezar a emprender necesita herramientas herramientas de que te ayuden y en este gremio como en todos los gremios es muy reservada es muy reservada con la información o si te la van a dar te cobran en muchos casos hay otra información que dan pero muchas veces no es la más asertiva porque me sucedió también a mí cuando estaba intentando aprender muchos me daban consejos y yo después decía bueno esto no entonces es importante empezar a mostrar herramientas que son herramientas gratuitas entonces hay un un programa de diseño que se llama Canvas bueno cuando se te pagó el celular les dije eso que yo les puedo enseñar un poquito porque Canvas con que yo diseño mis posts y que podemos hacer estos presupuestos y creo que se presta buenísimo se presta buenísimo para esto si no tienes que ser la más experta diseñadora gráfica pues para poderlo manejar entonces con Canvas tú puedes manejar desde hacer tus posts hasta mostrar un portafolio o hacer un brochure para las personas tomas una foto de tu evento si eres muy muy nuevo y no has montado eventos pues como en todo yo te recomendaría que hicieras una inversión inicial si yo te propongo a ti que vamos a montar un emprendimiento y vamos a montar una pastelería ¿sí? entonces bueno lo primero que hay que hacer es comprar los primeros ensumos para la pastelería ¿sí? y yo creo que para las decoradoras son las fotografías o sea fotografías es como realmente tú vas a mostrar tu trabajo si tú te das cuenta que efectivamente no 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 tienes todavía una base de fotografía no tienes un portafolio pues por favor cómpralo los globitos compra haz un montaje en tu casa tómale una muy buena fotografía y saca tu Instagram es decir con tres fotitos monta tu primer prosource ¿sí? y esas mismas fotitos te sirven para hacer tu portafolio de productos y dices mira la mesa tipo A la mesa tipo B la mesa tipo A y también te sirve para lo que estamos hablando hoy que el tema finalmente es presupuestos solo cuando tú montas la mesa tipo A sabes cuánto te cuesta montar la mesa tipo A exactamente es que yo creo que Patricia ese de que por ejemplo mi mi comadre tiene sus hijos y es como que bueno cómprame todo y yo te hago tu tu evento y le tomo la foto pero en qué sentido o sea no perdón cómprame todo no porque ella no me va a saber qué globo me va a comprar es yo saco los costos de todo lo que voy a comprar yo voy a comprar todo y yo voy tomando nota ejemplo voy a hacer un arco de globo entonces me lleva R12 R9 R5 cuánto me cuesta cada globo cuánto esto y esto yo tengo o voy a ir buscando proveedoras en este caso de repostería cierto entonces no sé Melissa es la repostera cuánto me cuestan 12 cupcakes cuánto me cuesta 12 galletas personalizadas también es como que qué es lo que quieres tú o sea de tanto que te has venido inspirando qué es lo que te gustaría a ti incluir en tus mesas verdad y es como que bueno mira comadre si vamos a hacer una fiesta yo te la voy a montar obviamente a mi estilo yo te voy a decir cuánto es y vas a montar algo a tu estilo y eso te va a permitir a ti también ir buscando los proveedores ir conociendo todos los costos e ir tomando notas cierto igualmente con el cumpleaños de nuestros hijos por ejemplo ahora les voy a contar exactamente yo por lo menos empecé con con mis clientas del almacén pero las primeras boticos que yo monté fueron las fiestas de mis hijos entonces ahí la gente dijo oye qué fiesta tan linda yo mi hija la decoré entonces ahí empezó como hacerse un portafolio empezó a hacerse como una lista de clientes con los que terminé trabajando en cuanto a la repostería yo les voy a contar mi experiencia y mi tip y mi forma de pensar que no es la que todas las decoradoras de hecho creo que soy de las pocas decoradoras que lo hacen pero cuando a ti te pasan un portafolio un ejemplo yo me quiero comprar un outfit ¿sí? para hacer deporte y a mí me ofrecen un outfit y me dicen este vale millón doscientos ¿y un millón doscientos? ¿en qué está? no pues que incluye los zapatos incluye ta 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 incluye todo pero resulta que el que me lo está vendiendo solamente se gana las prendas de vestir si el cliente está pegado solamente del presupuesto simplemente te va a decir de inmediato no no me interesa tu presupuesto porque es demasiado elevado para mí y mentalmente se va a poner una barrera y no te lo va a querer consumir ¿sí? entonces eso pasa con la repostería la repostería es un trabajo manual las niñas que hacen repostería y la hacen bien hecha no son económicas porque son muchas horas de trabajo y en un producto lo que cuesta no es el material sino la creatividad la experiencia y las horas de trabajo y eso pasa con la repostería entonces yo he puesto en mis mesas tortas de quinientos de seiscientos mil pesos pero siempre las especifico en mi portafolio cuando tú me hablabas de presupuestos como un valor adicional entonces les digo si tú deseas postres y tortas te tengo este paquete y cuesta tanto pero es tu elección si no quieres tener esa torta y ese postre y prefieres que te lo haga otra persona de confianza tuya o si prefieres que te lo haga pero a ver hay tortas que son horribles y te dan la decoración totalmente y eso es lo que la mayoría de decoradoras me dicen pero es que es tu trabajo pero es que yo no sé que yo sí pero es que no es mi presupuesto no es mi sueño y no es mi fiesta yo soy decoradora zapatero a tu zapato yo gano por decoración yo gano y sé decorar y yo he tenido es que les tengo que mostrar fiestas hermosas con tortas feísimas y que de hecho le tomo la foto a la fiesta porque es que mi trabajo y lo que yo vendo es decoración no es reposición pero no pero no es bueno ejemplo o sea ponte la con la que yo he trabajado o sea he probado me dado el gusto de probar sus tortas de probar sus galletas de probar sus cupcakes de probar sus cake box de que a mí me guste lo que ella hace cómo lo hace lo bonito que es o sea casarme con dos tres proveedores porque obviamente si te falla uno tienes el otro y que tú tengas o sea es como que tú tengas la seguridad de lo que tú estás ofreciendo tienes calidad porque es que también en esa parte como planner le estamos como que quitando al cliente también el peso de que buscate ahora tú aparte quien te haga los dulces no 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 por eso yo lo pongo dentro de mi portafolio entonces mira mira cómo son las cosas en la repostería pasa algo muy importante como la decoración lo bueno hay veces no es rico o lo rico hay veces no es tan bonito si me voy a entender o sea yo conozco reposteros que hacen tortas deliciosas pero su trabajo manual no es el más bonito hay reposteros que hacen tortas deliciosas y tienen un trabajo manual espectacular y son agradables a la vista pero entonces su precio no es el más económico porque lo bueno y lo rico nunca va de la mano con lo barato las cosas buenas y ricas nunca van de la mano con lo barato también tienes que ir de la mano con nuestro nicho de cliente porque es el cliente que quiere hacer una fiesta bonita no es el cliente que quiere los cinco globos pegados del pecho con su plástico entonces yo que es lo que hago lo que hago es que les pongo aparte la repostería igual que en los paquetes tengo la proveedora tipo A que es la proveedora esta te da estos costos y la tipo B te da estos costos esta es la torta para tantas personas y esta es la cantidad de postres que yo te recomiendo para esa fiesta pero que sucede con la repostería y ahí es donde tenemos que entender cuál es nuestro trabajo y cuál no entonces empiezan ay no pati pero si no le ponemos el dulce de maracuyá sino el de fresa pero no es que tengo la tía que es alérgica a la fresa y mejor pongámosle dulces de guanábana y empieza uno a desgastarse haciendo una cotización de un producto que no es tuyo y yo no sé si ustedes lo hacen pero yo en particular no le cobro absolutamente nada a la repostera ni por recomendarla ni por ponerla ni por venderle yo soy su agente yo le paso a los clientes pero yo nunca le cobro nada de eso entonces las reposteras me dicen súbele el costo a la mesa ponle un sobrecosto al cliente mi pregunta es y si el cliente el otro año decide porque no siempre hacen fiestas pero si siempre va a haber una torta o sea en mi casa siempre va a haber una torta si no tengamos decoración no para todos los casos hay decoraciones para todos los casos hay torta entonces un ejemplo hoy hice la fiesta del niño pequeño pero mañana cumplió el abuelito pues al abuelito de pronto no le van a hacer la misma decoración pero decidieron llamar a la repostera porque sí o sí se van a dar cuenta de quién es la repostera y resulta que se dan cuenta que la torta era más barata que lo que yo se las vendí ¿quién es la que va a dar? oye personalmente yo nombro o sea que me parece que hay que respetar también el trabajo de que o sea la repostería es de arroba tal no es tuya entonces siempre el cliente puede ir directamente a la cuenta de esa repostera mira que yo estoy hilando tan delgadito y no por eso soy la más querida porque yo soy de las que digo lo que no toda la gente quiere escuchar sí yo digo arroba tal entonces mi cuenta termina haciéndole publicidad a la repostera consiguiendo el cliente a la repostera cerrándole el trabajo a la repostera asumiendo la responsabilidad de la repostera un ejemplo me sucedió hace también poco la repostera llegó tarde al evento y efectivamente me tocó salir primero con mis cosas después pagar con otro transporte un sobrecoso un costo oculto para que pudiera llegar la torta y la torta llegó tarde pero la clienta sabía que no era mi torta que no era mi empresa y que no era lo que yo le había vendido y que ella lo hubiera contado con la repostera si yo lo meto dentro de mi paquete ¿quién es la que queda más? ¿la repostera o yo? bueno yo creo que sí hay como que decisiones ahí compartidas por lo que te digo sí pues obviamente siempre dentro de tu paquete la recreación y lo recreación resulta malísimo y te dañaron toda la vida o sea más o menos eso hay gente que quiere abarcar mucho por poderle solucionar al cliente y eso es cuando a ti te pagan un trabajo de event planner cuando uno es una asesora de matrimonios o de event planner si en lo que están buscando y mi servicio es un event planner perfecto entonces yo les digo listo yo te cobro no sé 600 700 800 un millón de pesos por hacerte la asesoría de ese evento yo te consigo cada uno de los proveedores yo te los pongo y yo estoy pendiente de que todos los proveedores te funcionen lo que usted comienza que a veces podemos diferenciar es que no es lo mismo una decoradora que una planner exactamente tener un trabajo de planner y tener un trabajo de decorador o que podamos incluir como que la parte de planificación es como que contratas tú como decoradora pero también tú metes entre tu presupuesto la parte de planificación es decir de asesorar al cliente sobre la música recreadora repostería y todo lo demás que el cliente se le puede ocurrir que quiere a Mickey a todos sus amigos y tú le vas a hacer ese trabajo de planificación a par entonces volvemos al tema de hoy que son costos y presupuestos pero yo te digo yo posiblemente ante mis colegas no soy la más querida por este tipo de cosas como cuáles a mí un cliente me dice mira Patricia yo quiero una fiesta le digo dale perfecto yo te ofreso la fiesta es pequeñita son solamente 70 personas es bien chiquitica cuánto cuesta para 70 personitas nada más y yo mira la decoración es la misma para mil personas que para 70 personas porque la decoración finalmente no varía el precio por el número de invitados lo que varía el precio por el número de invitados es la torta la comida y todo lo que tenga que ver con la silla las mesas eso sí tiene un costo variable por número de invitados ok pero es que la fiesta es más pequeña y yo bueno entonces te ofrezco una mesa un poco más pequeña pero es que el espacio es más grande y yo bueno entonces define muy queridamente obviamente no les hablo así con todo el amor y todo el cariño entonces definamos cuál es tu presupuesto de acuerdo a tu presupuesto dentro de mi portafolio en que te puedes adaptar es decir yo no me yo no me ajusto al presupuesto del cliente sino que lo llevo amorosamente a que él se ajuste a los portafolios que yo manejo ¿sí? perfecto entonces eso eso es lo primero una vez ya tengo contratada lo que yo sé hacer lo que es mi negocio que es Kikatos que es decoradora como tal ya uno les ofrece obviamente porque la idea es facilitar al cliente y que el cliente sienta en ti una mano mía le digo mira si tú deseas contacto de reposteras te doy toda la parte de repostería si necesitas los contactos de los recreadores te doy mi lista de recreadores y efectivamente les paso todos esos datos finalmente ellos no son son aliados míos ¿sí me hago entender? entonces le paso 10 reposteras le paso 10 recreadores y le paso todo ese tipo de cosas entonces no falta la cliente y muchas veces en Patti tú no me puedes hacer un paquete completo yo sí claro con muchísimo gusto entonces vamos a hacer lo siguiente yo te voy a cobrar una acceso una asesoría como event plan una planificación entonces mi decoración cuesta 2 millones de pesos mi asesoría cuesta tu decoración está dentro de tus paquetes presupuestos mi paquete mi asesoría para el resto del evento incluye asesoría en torta en comida en música en sillas en mesas en manteles en lugares porque no pasa el que te pida el lugar muchos clientes lo hacen en su casa pero hay otros que quieren el lugar entonces un ejemplo para tú ofrecerle un lugar tienes que ofrecerle un portafolio y conocer varios lugares decirle mira visitemos este visitemos el otro este y finalmente tú lo que estás haciendo ahí es invertir tu tiempo y tu lista de contactos porque es que son tus proveedores los que le estás dando entonces obtienen un precio entonces les digo mira mi asesoría tiene un costo de tanto y incluye todo esto y tú puedes hacerle el desembolso del dinero directamente a los proveedores o directamente a mí eso que le muestra el cliente transparencia ok porque no le estoy poniendo ningún a mí muchos proveedores la niña que me pone las sillas y la mesa me dice patita un 10% de descuento no 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 me interesa el 10% de descuento con ella porque no quiero después inconvenientes con los clientes y aparte de eso porque yo prefiero tener un cliente para siempre perfecto conmigo para siempre entonces cobras aparte esto es la planificación claro Pati que si este cliente decide tener no sé bueno alquilar tal salón que tú le recomendaste ese cliente hace el contrato directo con el salón cierto o sea no es a nombre de Patricia ya es a nombre del cliente con el salón tú hiciste fue la asesoría por si también nos quedan 3 minutos perdón ya va nos quedan 3 minutos seguro esto se va a acabar cuando se acabe ustedes me van a dar 2 minutos para colgarlo en Instagram TV y vamos a volver a comenzar porque yo siento que tenemos muchas cosas que hablar todavía bueno con muchísimo gusto listo me parece también André que hemos pasado algunas preguntitas de pronto a ti que se queda grabado revisa las preguntitas yo he visto que si los costos es lo mismo que presupuesto no los costos es todo lo que calcula para hacer un presupuesto ¿no? que si el presupuesto se saca de ganancia al doble de lo que invierto no es tan así del doble de lo que invierto ahorita vamos a hablar un poco de eso vamos a hablar de eso claramente sí este cómo se saca la ganancia por tu importancia de material está bueno ahorita vamos a hablar un poco de cuál debería ser cuál es el porcentaje de ganancia de nosotras en este caso como de coraduras para que cerremos bien el tema de presupuestos y no las dejemos con todas las dudas de eso que de pronto hemos estado no vamos a cerrar vamos a hablar un rato más Patricia no creas que te vas a ir así como así pueden ser tres pero la deco es la misma que nos ocurre aquellos que nos acogemos al presupuesto del cliente perfecto ahorita quiero no sé ahorita quiero que hablemos un poco de eso o sea hasta qué punto entonces yo ofrezco mi paquete a junior y el cliente buscando la economía y si le quito esto y si le quito esto y si hasta qué punto nosotras vamos a llegar a eso lo del porcentaje de ganancia y bueno algunas cositas más ya se va a finalizar lo voy a finalizar yo y volvemos a empezar ok lo voy a finalizar y lo voy a colgar en Instagram y ya nos vemos por el mismo canal a la misma hora ya nos vemos hola hola ¿cómo estás? estamos tan grandes ¿verdad Patricia? ¿qué edad tienen tus hijos? están gigantes Sara tiene acabo de cumplir 12 años Juan acabo de cumplir 15 Juan es el creador de la marca Kikatos Kikatos ciertamente que él fue como que ese que que te dijo a ti dile adiós al banco y métete con todo a ser mamá emprendedora esa parte está en el video de mi canal de YouTube donde estoy igual como Andre Kids Party está todo ese cuento también buenísima la entrevista fue el que me obligó y me dio esta linda oportunidad de ser independiente por 15 días y bueno feliz de ser independiente por 15 años por 15 años ok bueno seguimos a ver este no me acuerdo que estábamos hablando antes de leer las preguntas pero bueno que tú decías ya que tú colocabas como que un costo aparte a tu trabajo como planificadora donde disponías de un listado en este caso de proveedores y de recomendaciones a tus clientes y en este caso si el cliente decidía tomar algunos de estos servicios recomendados por ti ya esa contratación iba a ser directamente del cliente con el proveedor ¿cierto? pero eso es así lo hago yo o sea no hay un manual de hecho este este esa industria de las decoraciones es algo nuevo entonces no existe como tal un manual espérame sigue no existe como tal un manual de lo que sea exactamente como se tiene que hacer o sea no es como los médicos que ya tienen como un protocolo de cómo se hace así es como lo hago yo así es como me ha funcionado qué pena es que tengo compañía en mi oficina así es como me ha funcionado así es como 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 lo hago yo y lo hago y todo nació a raíz de la experiencia de muchas experiencias que tuve alguna vez ejemplo lo de las tortas de donde nació una vez coloqué una torta súper linda era la torta más hermosa del mundo y después el cliente dentro de los comentarios me dijo mira pati súper linda en ese tiempo yo montaba las mesas con todo incluido y me dijo pero te voy a contar la torta demasiado dulce sabes todo súper lindo pero la torta demasiado dulce yo decía mierda perdón la palabra tener a todas las personas contentas no es fácil entonces muchas veces mi trabajo se veía opacado o por el cumplimiento de un proveedor o por el sabor de una torta que para mí podía estar bien porque es mi gusto pero lo que a mí me gusta no tiene que ser lo que le gusta a las otras personas entonces ahí fue cuando yo decidí como separar cada uno de los productos y que el cliente tenga claro no es fácil todavía porque como les digo esto de la decoración de eventos es algo nuevo y que la gente todavía hay veces como que no entiende muy bien que es una profesión como tal pero para mí era importante como cuando tú vas al médico si a mí me está doliendo el oído yo no voy a ir a donde el ginecólogo ¿sí? o sea yo voy a ir a la persona que al otorrino el que me revise aquí pues mi oído lo mismo pasa con la decoración hay que especificar al cliente que a pesar de que todas tenemos como algo en decoración hay personas especialistas en cada cosa y explicarle lo que yo hago dentro de mi gama de productos y que no hago y por lo menos tengo algunas compañeras que no son decoradoras y es diferente ser event planner a ser decorador entonces tengo algunas colegas que son event planner que es otra profesión y está perfecto y el event planner es muy valioso es como el event planner es la persona que coordina y que consigue cada uno de los proveedores y logra que tu sueño sea una realidad pero realmente él no hace la decoración como tal ni el diseño ni nada él simplemente tiene una cantidad de personas que se lo hacen lo colocan para él sacar los costos más fácil porque él dice bueno el señor que me hace los globos me cobra tanto el señor que me hace las flores me cobra tanto el que me alquila las mesas me cobra tanto el del lugar me cobra tanto suma todo eso a eso le pone un buen resultado y eso es lo que él gana y también hay quienes si te colocan la mesa pero no hacen los globos ni hacen las flores sino que le pagan unas personas también y en todo es válido porque yo creo que a veces caemos en una crítica de que ay no pero y esta sí bueno me pasó a mí y lo viví aquí si esta no hace los globos con una colega es que ella no sabe hacer los globos entonces como que es decorador y no hace los globos como que es decorador y no sabe hacer las flores mira o sea pero a todo el mundo no le tienen que gustar todo ni tienen que hacer todo y por eso tú no dejas de ser una experta en tu área o sea tú siempre puedes trabajar con aliados ni tiene que desgastarse en todo en mi caso particular yo tengo la gran fortuna y para los que estaban desde el principio se los dije porque la vida me obligó a aprender de todo menos de repostería porque cocinar aprendí en la pandemia o sea después de 20 años de matrimonio dijo nos vamos a morir pero de hambre no de COVID sino de hambre entonces bajamos los tutoriales de YouTube como hacer Sancocho y aprendí pero realmente no aprendí nunca a hacer tortas ni tampoco porque son unas maestras unas maestras pero a mí la vida me obligó a aprender a hacer diseño que fue lo primero que aprendí a hacer con mi carpintería después hice yo los muebles porque yo misma de hecho ahorita estoy diseñando una oficina que la voy a mostrar dentro de poquito yo misma estoy haciendo el diseño yo misma lo armo pero es porque me gusta ¿sí? y después aprendí a hacer las flores porque toda la vida le echo flores a mi virgencita entonces aprendí a hacer las flores para mi virgencita y después vi que esas flores también se veían lindas en los eventos y después lo último que empecé a aprender a hacer fueron los globos por un tema también de que me lo estaban pidiendo muchísimo y solamente en el momento en que tú sabes hacer las cosas volvemos al tema de hoy que es costos y presupuestos es que sabes si te están cobrando bien o te están cobrando mal porque si a ti un decorador te dice no mira yo te cobro 150 mil pesos que es lo que me cobra un decorador por hacerme un arco de globos y tú pones los globos entonces ese arco ya te puede estar costando 220 mil pesos de costo ¿sí? entonces yo decía Dios mío pero es que 150 mil pesos es mucha plata por hacer un arco de globos entonces decidí aprenderlos a hacer yo además para dar una forma y entra como decoradora obviamente exactamente y ahí dije si a mí me llegan a contratar solo por el arco de globos cobra 300 mil pesos ¿a qué te refieres con hacer los globos? esta chica bueno yo creo que Rodríguez Félix es de República Dominicana es como armar un arco de globos completos este porque hay decoradoras que en este caso como te digo no le gusta armar inflar hacer toda la estructura de globos sino que le pagan a otra persona entonces cuando hablamos de que hacer los globos en eso pues como que armar todo el arco orgánico de globos o toda la decoración con globos como tal el techo de globos pared de globos todo de globos tenemos a una invitada súper especial Lili Nessa aquí en el ay ya lo puedo ver Liana Mesa hola Lili no sabes quién es ella ella es la socia de Madre Cartagena ah ok un placer un abrazo grande bueno aquí hay personas de ambas comunidades tanto de Patricia como de Kikata como de André Kids Party y bueno la intención es que sepan que estamos en lo mismo yo les hablaba mucho de que admiro mucho tu calidad humana tu calidez tu este bueno eres muy sencilla y estás siempre muy presta a ayudar ¿no? y como yo les he dicho a ellas la intención por ahí vi que una de las preguntas era ¿qué hago para empezar? que todo de mi parte ha sido empírico todas empezamos empírico pero lo más importante para empezar y siempre lo recomiendo es tratar de irnos capacitando y especializando ¿no? es porque ya personas como Patricia que además también dan seminarios espectaculares y te dije que quería ir a uno este año bueno las cosas han cambiado pero bueno todo va a la normalidad en abril yo he empezado a dictar seminarios pero en Brasil iba a dictarlos en Brasil con una aliada con la que nosotros trabajamos en Brasil porque bueno aquí en Colombia están adaptando unos seminarios muy lindos muy bellos y pues quería como abrirme a otros países y a otras cosas pero para capacitarse no tienen que invertir en el seminario más costoso hay cosas que pueden invertir en capacitaciones incluso gratuitas no crean que todo tiene que ser pago y era lo que yo te decía de pronto voy a empezar a dar pequeños tips en mi cuenta gratis porque con esto de la pandemia con esto del COVID lo que necesitamos es cobijarnos como amigas como mujeres como seres humanos totalmente para lograr que todas podamos salir adelante y ese tema de la competencia como competencia tienen que borrárselo de la mente simplemente o sea yo creo que todos conseguimos a las personas que están a nuestro lado llámense clientes llámense pareja llámense familia porque simplemente es un derecho desde el momento de tu concepción y desde el momento de tu concepción ya la prosperidad y el bien va para ti entonces lo que va a ser tuyo es tuyo y no es de nadie más eso es lo que así y si tú tienes un talento y si te gusta la decoración y si eres buena en eso y si persistes porque también es importante persistir sí porque a veces giramos la toalla en la punta exactamente porque no es fácil entonces finalmente las cosas siempre se te van a dar eso es como cuando uno era adolescente yo siempre pongo como esas analogías y entonces venían los chicos a conquistar las chicas del colegio y éramos 10 chicas pero el tuyo era el tuyo o sea el chico que te llegaba a ti era el que te tenía que llegar porque así simplemente en la vida pero cuando uno vive relajadito sin muchas cargas sin mucha maleta en el equipaje cuando estás concentradito en lo que tienes que hacer y trabajar solamente para lo que tienes que hacer ahora para capacitarse que mira por lo menos esto que estamos haciendo hoy del en vivo es darles una cantidad de secretos de tips que ustedes deben tomar y eso es valiosísimo porque son como tener pues es la disposición si bien los seminarios no son todos económicos bueno yo no es que voy a ir a todos los seminarios que vengas a Medellín pero que bueno que puedes hacer una inversión o que tú digas el año que viene porque yo les he dicho que lo bueno en los seminarios es que tú creas como una comunidad ¿no? o sea como que varias personas que están en lo mismo que tú que finalmente te ayudan que te dan contacto que te dan tips y se crea una alianza muy bonita y que por otro lado el cuento de personas como tú este que ya tienen un mundo recorrido en este de las fiestas infantiles y que nos dan sus tips y que tú te estás o sea ustedes en este caso yo en este caso nos estamos beneficiando de esta información que nos está dando Patricia y no vamos a presentar presupuestos de manera personalizada estrictamente sino que ya lo vamos a saber hacer y eso lo vamos a hacer por la recomendación de alguien que ya tiene este un camino recorrido entonces creo que es eso que las personas que asisten a un seminario en este caso pueden aprender de ustedes un camino valiosísimo que hayan recorrido pero también hay lives como estos entonces tienen que tener como que el tiempo y la disposición mira si es este tema el domingo a tal hora voy a agarrarme el domingo a tal hora y lo voy a decir a mi esposo tengo un momentico a mi niño a mi niña que yo necesito aprender una hora de esto siéntate en youtube ve mis videos andy ve los videos de mujeres que están haciendo cosas maravillosas y aprende y intenta lo lindo por lo menos de canales como el tuyo es que tú eres imparcial entonces tú hablas con muchas decoradoras de diferentes ciudades o de diferentes países y cada una muestra su sabiduría entonces entrar a un canal como el tuyo y ver tus videos es súper enriquecedor porque finalmente estás haciendo como tomando muestras de muchas experiencias de muchas personas y yo creo que con eso crecemos mucho y es totalmente gratis ¿no? Sí, sí, sí totalmente bueno sigamos con el tema de estos presupuestos yo te tenía bueno por ahí está la pregunta que yo creo que se puede hacer el cierre o la parte de la ganancia el porcentaje de ganancia si eres tú la que decora y todo eso pero ahí no sé si esto se presenta en todas las ciudades ¿no? pero por ejemplo tú vas a presentar un presupuesto donde Patricia yo creo que tú tienes mobiliario ¿cierto? porque tú alquilabas mobiliario tenía mobiliario hasta la pandemia para la pandemia yo tenía y ahí volvemos al tema de los costos y ahí es donde tenemos que entender muy bien qué son costos fijos qué son costos variables y hasta dónde estamos dispuestos a mantener unos costos fijos o no yo les acabo las que estuvieron desde el año pasado les acabo de contar que yo quebré en una de mis emprendimientos que eran los almacenes de las cunas ¿sí? ¿cuál fue la causa de quebrada? la causa era que yo pagaba arrendamientos que estoy hablando 15 años atrás cuando nació mi hijo cada local comercial me costaba 4 millones de pesos tenía 2 locales comerciales y tenía 15 empleados como era una empresa formalmente constituida pues obviamente cada empleado estaba con un salario mínimo con prestaciones con todo lo de ley independientemente si producían o no producían a raíz eso se llaman costos fijos costos fijos es el agua la luz el teléfono el arrendamiento las nóminas si tienes un seguro anual el seguro anual esos son los costos fijos y esos costos fijos vendan o no vendas tienes que pagarlos ¿sí? cuando a mí me cerraron por el mío 8 meses obviamente separaron los ingresos pero los costos continuaban te estoy hablando que en nómina eran 15 millones de pesos y en arrendamientos eran 8 millones de pesos en total a mí me tocaba sí o sí o sí sacar más o menos 25 millones de pesos mensuales vendiera o no vendiera multiplicar 25 millones de pesos por 8 meses que dejé de vender que es lo que está sucediendo hoy en día con el COVID a muchísimas personas con esa experiencia yo entendí que yo tenía que tener un negocio que más que verme bonita porque efectivamente era muy chévere cuando en tus reuniones sociales tú dices que eras la dueña en los almacenes eran unos almacenes grandes de Kikatos y que tengo uno en la avenida Cesta Norte y otro en la avenida Roosevelt entonces la gente ¡Uf! ¡Está una emprendedora! ¡Esta niña es lo máximo! Y era chévere pero cuando tú haces el balance al final del año si esos almacenes no vendían supremamente fuerte pues simplemente yo no ganaba y muchas veces en el PIG resultaba que yo me estaba haciendo el mismo salario que yo me ganaba como gerente en el banco con menos responsabilidad porque finalmente ser independiente es una responsabilidad supremamente alta no solamente con los clientes sino también con los empleados con el Estado y con demás cuando cerré los almacenes cerramos la carpintería bueno porque aparte de eso tenía un centro de decoración tenía una carpintería tenía unos almacenes cuando cerramos todo eso dije nunca más voy a tener un costo fijo que no sea flexible entonces cuando hablamos de flexibilidad están los contratos ahí es donde tenemos que tener buenos abogados los contratos que tú hagas de mano de obra o de personal y los contratos que hay de locaciones cuando yo conseguí mi bodega porque obviamente inicialmente tenía una casa supremamente grande todavía tengo una casa grande pero no es una casa tan grande como la otra en mi casa anterior yo tenía en el primer piso un local que era propio que me había quedado de los almacenes porque lo último que hice fue decir como salvación voy a intentar hacer un local finalmente la quiebra me llevó a tener que vender esa casa pero bueno allí yo tenía mis muebles cuando me tocó vender esa casa y sacar los muebles me tocó alquilar una bodega entonces lo primero que yo hice y es donde todas tenemos que saber es hacer la evaluación de riesgo entonces en el contrato que yo hice con la persona de la bodega les dije que yo podía cancelar el contrato en el momento en que yo quisiera sin cláusula ni penalización siempre y cuando yo dejaba estar con dos meses de anterioridad ok al principio obviamente la señora no quise entonces si no quiere eso es como el novio como la lista que le hice a mi esposo ABCD abrace así entonces conseguir a señora y ahora con la pandemia pues lo primero hicimos el análisis bueno o seguimos pagando un arrendamiento de bodega teniendo una cantidad de muebles que no voy a utilizar o saco vendo remato y dejo de pagar esa bodega porque pues igual los ingresos se van a bajar y esa bodega la entrego efectivamente tomé la decisión de vender todo lo que era mobiliario grande o sea todo el mobiliario grande lo vendí y lo que era mobiliario pequeño y cosas que yo podía manejar en mi casa pues porque cuento con una casa grande desocupé dos cuartos de mi casa hice una bodega no tan grande como la que tenía pero una bodega pequeña pequeño dos cuartos llenos de cosas pequeñito pequeñito patricia dos cuartos son muchas cosas como vas a decir que pequeño y que no bueno desocupé dos cuartos totalmente y tengo tres cositas bueno te quedé con dos cositas me imagino sí bueno bueno pero pero no era la bodega que tenía como seis cuartos te quedaste con dos en conclusión bueno no no lo había visto así pero sí efectivamente el análisis de costos decidir que no valía la pena seguir con una bodega en este tiempo porque no sabemos la pandemia cuánto tiempo va a durar en realidad no sabemos cuánto tiempo va a durar entregué la bodega vendí las cosas supremamente económicas y ya tengo las cosas con las que yo monto mis nuevos eventos que no son los eventos súper gigantescos sino eventos como es que más yo todo porque ya no hacemos los eventos grandísimos en los salones sociales ya hacemos eventos de decoraciones en casas entonces para decorar en casa no me hagan bullies niñas para decorar en casa en casa niñas pequeñas pero Patricia entonces o sea partiendo de obviamente las que estamos empezando no tenemos mobiliario ¿no? bueno ejemplo yo pues tengo una mesa principal tengo unas mesas auxiliares con eso me puedo bandear pero no todas la tienen o no todas la quieren tener entonces pero que la rentan sí sí por eso pero entonces cuando yo voy a incluir voy a hacer mi presupuesto ¿verdad? hay un costo asociado a el traslado de ese mobiliario que lo lleven y que lo traigan ¿verdad? ok hay un costo asociado a que yo vaya a hacer el montaje y a que yo vaya a hacer el desmontaje hay un costo vamos en este momento estoy hablando de traslado hay un costo asociado en que yo vaya a ir a ver el sitio que voy a decorar y en que yo me regrese del sitio que voy a decorar ya van tres costos no mobiliario montaje desmontaje ir y de bueno el primero es ir a ver el sitio mobiliario montaje y desmontaje este entonces ¿cómo hago yo? ¿verdad? Medellín es grandísima yo en este momento vivo en Robledo y resulta que me contrataron en bueno no sé Itagüí que es lejísimo o Ovello que es el otro extremo ¿cómo hago yo para ofrecer un portafolio ¿verdad? y que ya vayan incluidos estos costos de todos estos traslados que te estoy contando de ida y venida de venda ahí están los costos ocultos ahí están ¿cómo hago? realmente el mercado lo daña mucho porque quieren regalar obviamente yo entiendo que es la necesidad de ganarse el cliente pero muchas veces por ganarse el cliente no se dan cuenta que están regalando su tiempo su tiempo que es valioso con su familia que puedes estar haciendo otras cosas de tu mismo emprendimiento y estar regalando plata finalmente terminas debiendo dinero al evento porque no tienes en cuenta esos traslados entonces en mi caso ¿yo qué hago? a mí me dicen Patricia pero quiero mostrarte el lugar yo claro con muchísimo gusto tú me puedes mostrar el lugar una vez se pares la mesa conmigo o sea una vez el cliente me haya pagado el 50% yo puedo hacer algunas cosas algunas cosas es ir a ver el lugar pero por lo menos alguna vez me sucedió también una clienta me dijo mira quiero que vengas a ver el lugar perfecto fui a ver el lugar y después me dijo mira Pati es que yo mandé a traer unas cosas de Estados Unidos quiero que las vengas a ver entonces fui y las vi entonces después me dijo mira Pati pero es que ya una tercera visita le dije pues puedo hacer una tercera visita porque ya no está en mi agenda no puedo muy amablemente se lo explica a la gente que el hecho que te haya abonado al 50% no significa que tú puedas hacer muchas visitas entonces por eso es súper importante tener la claridad dentro de la lista de costos tienes que tener en cuenta dos cosas primero si eres un event planner pues simplemente un event planner toma la lista de cada uno de los proveedores le dices al proveedor cuánto cuesta la torta la torta vale 10 pesos y cuánto cuesta que me la dejes tú colocada en el lugar del evento o sea a mí no me la traiga llévasela a la clienta no pues que vale 5 pesos más listo 15 pesos entonces hace la lista suma cada uno del proveedor entonces la torta ahora un ejemplo si la torta es de un lugar pero los postres son de otro lugar pues ya son dos transportes diferentes entonces sumas todo eso haces una sumatoria y dices este evento de costo para mí cuesta un millón de pesos cuánto yo me quiero ganar por haber hecho toda la asesoría de darles mis ideas de darles mis diseños de conseguir al cliente porque finalmente el cliente llegó por mi cuenta cuánto quiero yo ganarme por esta asesoría no es que yo me voy a ganar el 30% ah bueno entonces le aumento 300 mil pesos que es el valor de mi asesoría sí entonces me ven planes pero yo ya sé que a mí no me toca sino asesorar coordinar todo por teléfono que es tiempo valioso tuyo que son tus contactos que son tus referidos y organizar y planear y en promedio digamos que tú le pones un 30% o un 40% depende de lo que tú consideres que te debes de ganar sí que eso también depende entonces ese evento va a costar millón 300 si es un caso como el mío que no soy event planner sino que yo soy la decoradora entonces yo tengo unos costos para cada evento entonces un ejemplo yo ya sé que si voy a hacer un arco orgánico de 2 por 2 2 metros de altura por 2 metros de ancho se me van en promedio 150 globos ¿cuánto me cuesta 150 globos? entonces cojo una listica digo vamos a vamos a desglosar esto como si yo fuera un proveedor aparte ¿listo? entonces 150 globos me valen tanto pero ir a comprar el globo y recogerla ¿cuánto me cuesta? no pues que vale tanto si yo no voy a ir sino que mando un mensajero ¿cuánto me cobraría el mensajero por ir por los globos? pues vale tanto entonces digo arco de globos en costos vale tanto ok este es el costo ahora ¿cuánto se demora una persona o cuánto si yo no soy la que lo armo sino que me toca pagar un auxiliar ¿cuánto le pago yo a mi auxiliar para que me haga ese arco de globos? haciendo de cuenta de que yo no lo voy a hacer un ejemplo si me enfermé ese día y yo no puedo hacer el montaje pues me toca llamar a alguien que lo haga porque hay que cumplir ¿cuánto cobraría esa persona? no pues que mi auxiliar cobra 100 mil 150 mil pesos entonces eso vale el arco de globos ¿cuánto? y así cojo ítem por ítem ¿cuánto vale el fondo? estamos hablando de que yo tengo mobiliario entonces si yo no tuviera el mobiliario sino que me tuviera que alquilar el mobiliario ¿cuánto costaría alquilar una mesa? que la mesa me la alquilan en 30 mil pesos ok ¿cuánto cobra la persona que alquila la mesa por ir a llevármela y recogérmela? muchas veces cobran más el transporte aquí en Cali no sé si en las otras ciudades es igual pero muchas veces te pregunto y depende mucho de las distancias entonces mi pregunta es porque conchale si yo vivo acá en Robledo y Ponte le voy a alquilar a mis amiguitos de inspiraciones que están dos cuadras arriba chévere lavamos el lomo no hay ningún problema pero sí y entonces yo voy a calcular ese costo como pero si yo se las voy a alquilar a ellos pero es le venden vello y ellos tienen que cuadrar Ponte ellos o yo no sé si tengo un servicio aparte en transporte llevarlo hasta allá entonces como yo ofrezco un portafolio junior medio y alto y y cómo meto ese costo ahí o sea lo meto como el más alto no entonces yo les digo mi portafolio vale tanto y tiene dos opciones porque de las dos formas lo he hecho si el evento es en el sur de la ciudad que es aquí cerquita donde yo vivo vale tanto si el evento es en el norte tiene un sobrecosto de tanto ay pero Patricia porque es más costoso en el norte que el sur por los costos de transporte hubo un tiempo que lo hice así ahora con la pandemia lo estoy haciendo diferente ahora eso lo hacía antes porque yo antes vendía con el paquete ya listo y yo me encargaba de todo ahora con la pandemia como son mesas chiquiticas que el transporte si es un costo representativo dentro de la mesa porque si están lejos o cerca pues obviamente subirle 50 mil pesos a un evento que son mucho más económicos ya se ve significativo lo que yo les hago es lo siguiente la mesa vale tanto un ejemplo 450 mil pesos pero no incluye transporte tienes las dos opciones yo te doy el costo del transporte en el norte vale tanto y el costo del transporte del sur vale tanto eso es lo que yo hago entonces ya la gente toma la decisión si toma la mesa o si no la toma conmigo con un costo diferencial de transporte entonces así si quieren hacer su fiesta en la finca por lo menos pues ya saben que en la finca el costo del transporte va a ser muchísimo más elevado ok entonces en este caso tú dijo o sea tú lo que nos propones es vamos a hacer un presupuesto es que todavía me queda cierta duda porque bueno hay cosas que bueno te traslada la persona del mobiliario pero hay cosas muchas que tienes que trasladar tú entonces no todas tenemos carros sino que tenemos que contratar a alguien que nos lleve no sé qué sé yo o sea el resto de todas las cosas que podemos meter en una fiesta nosotros entonces mi duda es eso Patio o sea si yo voy a presentar un presupuesto y yo coloco que tiene bueno presupuesto junior tiene mesa principal con dos auxiliares dos figuras tres D fondos de la temática no prestatado doce cajitas y yo el cliente me dice entonces yo le pongo junior pero entonces el cliente me dice bueno vivo allá yo hay cosas que el transporte lo haces tú porque yo no quiero que tampoco traslade mis cosas o sea no le pones un costo de transporte adicional le dices mira el costo de transporte es adicional y oscila entre tanto o tanto tengo colegas que le dicen costo de transporte adicional y cuesta doscientos mil pesos por todo el evento y ellas ahí suman todos esos transportes esa es una opción hay otras que le dicen mira varía depende del transportador lo mismo que con las tortas yo no soy la que transporto son ellos tú puedes porque hay gente que le parece caro el transporte hay gente que no entiende que el transporte es costoso es lo que sabemos hay por lo menos en mi caso hay veces sale más costoso el transporte que la mesa entonces cuando el cliente hay que mostrarle al cliente que si el cliente quiere una mesa muy sencilla muchas veces no va a ser la mesa más económica porque el hecho que la mesa sea sencilla no significa que le bajen el costo del transporte o que hay costos que son costos fijos sí o sí van a costar siempre lo mismo si me hago entender entonces eso es importante entonces por eso el costo del transporte que es un costo elevado representativo y que no es económico siempre lo pongo adicional en mi caso yo hacía mi propio transporte porque yo tenía mi propio transporte pero siempre lo ponía aparte porque volvemos al tiempo juntos pero no revueltos los costos siempre hay que tenerlos aparte entonces yo a pesar de tener mi propio transporte para muchas de las cosas les ponía el costo adicional como si no fuera mío porque a ese carro hay que pagarle gasolina porque ese carro hay que pagarle mantenimiento porque eso tiene un chofer porque eso tiene un ayudante que es el car y que descarga por todo ese tipo de cosas totalmente es como que nosotros también vamos a meter papelería creativa y no es que entonces le voy a cobrar lo que me costó la cartulina pero no ya va o sea y la cameo cuánto cuesta y tu tiempo cuánto cuesta tú tienes si voy a meter esto entonces yo si yo se lo compro a alguien que lo hace cuesta 15 mil bueno 15 mil o sea es como que meter todos los costos asociados y sumarlo más o menos eso entiendo que es lo que quieres decir hola mi holguita por ahí entro mi holguita también algunas empresas que malacostumbran los clientes dándole domicilios gratis pues que yo creo que ese domicilio es un cancho pero realmente meten por allá el precio del domicilio hay gente que lo mete entre comillas pero no no lo calcula es que ahí es donde estamos en el cuento del presupuesto tú lo puedes meter pero si lo calculaste de verdad si está dentro de los costos mira volvemos al tema del diseño ahorita que estás mostrando la cameo cuando yo cobro hay veces mi kit de caja la gente me dice como que hello esas cajas cuestan eso por papel ajá eso es solamente papel no, no es papel muchas veces ahora por lo menos que estoy en pandemia y que no tengo mucha o sea no tengo a nadie que me ayude me ha tocado sentarme a mí a pegar y hacer las cosas que antes hacía holguita precisamente que está ahí entonces holguita me hacía los moños súper lindos me pegaba ahora lo estoy haciendo yo por el tema del covid pues me he pasado noches enteras pegando camas y entonces yo digo ¿cuánto cuesta la trasnocha? nada y cuando le pongo el reloj entonces me doy cuenta que apliqué seis horas siete horas seguidas trabajando haciendo un trabajo y ahí tiene que ser representado como si le pagara a otra persona y aparte de que le pagara a otra persona como si yo ganara entonces volvemos al tema de los prestadores perdón que te ataje a ti eso Patricia no sé si das eso como una recomendación o sea yo siento que cuando vamos a sacar los costos es como que vamos a calcularlo como si se lo fuera a comprar a tal que hace cajita y meter o sea es como que meter todo por eso porque entonces si no es que ay no se lo hago yo ay no es que yo tengo dos barritas de silicón desde ahí hace tiempo ay no es como que o sea ¿cuánto te costaría si tú lo compras si no lo estás haciendo tú? ponte si tú eres la planner nada más si tú eres la planner ¿cuánto te cuesta? 10 cajas ¿cuánto te cuesta? el grow ¿cuánto? y eso es lo que o sea eso es lo que tú tienes que valorar porque realmente es trabajo o sea es demasiado trabajo y la gente muchas veces y ahí dicen a veces nos quejamos que los clientes no saben valorar el trabajo y yo creo que a veces también somos nosotros los que no sabemos valorar el trabajo y por tener clientes regalamos el trabajo porque muchas veces no nos la creemos y tenemos una mentalidad de pobreza y en la medida que nosotros tenemos un mental se quedó pegado sí, ¿verdad? se quedó pegado tal vez se le volvió a fundir el celular pero bueno nada mientras Patricia regresa este yo creo que eso es muy muy importante ¿no? como creo que es uno de los temas no es algo que digo yo sino con emprendimiento ese nicho de cliente el saber cuál es mi tipo de cliente y eso o sea no ¿a quién le voy a trabajar? yo considero que el cliente que quiere una buena fiesta no es el cliente o sea no es el cliente que quiere lo sencillo y lo barato y lo o sea tienes que entender que si quieres algo bonito como lo que ves en Instagram como lo que ves en Pinterest como lo que ves es porque tienes que aprender que eso tiene un precio y yo no tengo por qué caer en el juego de voy a vender por necesidad y termino regalando mi trabajo yo o sea considero que somos nosotras mismas las que tenemos que darle el valor a ese trabajo y una muestra para ello es que hay eventos que son carísimos hay ustedes o sea han visto gente que apaga fiestas que aparecen o el niño cumple un año y eso aparece el matrimonio entonces hay clientes para todo la pregunta es ¿a qué tipo de clientes estás direccionando tú tu empresa o tu emprendimiento y eso tiene que ver mucho en el momento en que tú buscas tu nicho de cliente por aquí está Patricia otra vez y cómo tú llegas a ese cliente ¿no? a ese ¿cómo es que le dicen? buyer cliente se me fue la palabra o sea ¿a dónde voy a buscar yo ese cliente que quiero que me compre? ese es otro tema para el que lo voy a hacer un día de esto con alguien que maneje mucho de eso de emprendimiento nicho de cliente porque es muy 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 importante saber eso se te funde el celular si está molestando si me vuelvo a quedar sin celular ya no 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 pero ya va vamos a cerrar esto que es lo más importante o sea lo que ellas preguntan ¿qué porcentaje? o sea es como que porque hay muchas y que no calculo el costo entonces el papel me costó mil el doble dos mil no como calculo el costo no explico o calculo el costo no ¿cómo recomiendas tú o qué recomiendas tú que debemos tener en cuenta para hacer buyer persona algo así sí ¿qué recomiendas tú que tenemos que hacer para ofrecer presupuestos y cuando estamos hablando de fiestas infantiles pero ahorita se da mucho también para el tema por el tema de la pandemia con las party box con las fiestas en casa o sea todo mira que a mí me preguntaron no pero es que yo no hago fiestas sino que hago party box bueno tú lo puedes llevar todo presupuesto es presupuesto la cosa es que finalmente todo negocio tienes que ganar porque si no no es negocio ¿no? o no es negocio exactamente entonces ahí volvemos al cuento entonces hago una lista de todo ya no como si no como decoradora le pongo los costos ocultos los costos de agua digo bueno en promedio si esta no fuera mi casa sino que fuera un local ¿cuánto más o menos costaría el arrendamiento? el arrendamiento costaría no sé un millón de pesos por 30 días entonces hago como un presupuesto de arrendamiento de agua de luz y a cada una de las fiestas entonces hago un presupuesto también de cuánto tengo yo planeado vender entonces yo tengo proyectado vender no sé ocho fiestas al mes voy a hacer dos un ejemplo dos por fines de semana entonces si fueran ocho mesas ¿cuánto a cada mesa le corresponde de arrendamiento de agua de luz en promedio? eso es un presupuesto de ventas porque hay que hacer un presupuesto de ventas para ponernos las metas y un presupuesto de costos ya teniendo todo ese valor de la mesa de cuánto me va a costar si me tocará pagar un auxiliar de la mano de obra si me tocará pagar un arriendo que muchas de esas cosas me las puedo estar ahorrando pero ojo no te las estás ahorrando porque eso finalmente lo tienes que estar ahorrando para el día que se te fundió el computador puedas arreglarlo para el día que decidas ampliar tu negocio y alquilar una bodega tengas el dinero para alquilar la bodega para el día que necesites retocar una mesa lo puedas retocar y no tengas que salir a endeudarte eso se llama una planificación financiera ya ese es un costo entonces un ejemplo la fiesta en costos costos con los costos ocultos con la mano de obra y con lo real cuesta 500 mil pesos un ejemplo 600 mil pesos hay mucha gente que va y la vende así finalmente lo que están haciendo es trabajando por un salario mínimo entonces mi pregunta es tú te independizas y te echas semejante responsabilidad de tener que atender clientes de noche porque muchas veces a las 10 11 de la noche estás respondiendo clientes de tu imagen de manejar el instagram y todo el cuento por un salario mínimo pues no sé porque para eso pues prefiero irme a trabajar a otra parte y sé que cuando me desconecté de mi trabajo soy 100% mamá y esposa ¿sí? en mi caso yo digo no mi salario tiene que ser diferente y mi emprendimiento debe tener una utilidad entonces una vez yo le saco eso yo digo bueno la utilidad que yo quiero para mi negocio la utilidad para mi negocio debe ser el 40% o el 30% y ese valor se lo sumo a ese presupuesto que hice de costos ok y eso es lo que le cobra el cliente también dejo un 10% de margen de negociación ¿qué margen de negociación? no es que ay no mira Pati este presupuesto no me da definitivamente tengo 10 pesos para esa fiesta entonces yo le digo ay de verdad muchísimas gracias me encantaría en cualquier otro momento poder negociar contigo de verdad es un amor y en el momento en que estoy dispuesta aquí estoy pico y chao porque yo no me imagino llegando yo a Falabella o a Adidas o a no sé a cualquier tienda y mira yo quiero estas zapatillas me parecen súper lindas pero no mira es que son de vos pero este no es mi presupuesto o sea ¿qué te van a decir allá? no se lo compre no se lo compre hay muchas imitaciones que tú puedes ir a comprar entonces volvemos a la mentalidad de entender que nuestro trabajo es valioso de creernos la de que nosotros hacemos y tenemos un don especial y nuestro don es el que está trayendo a ese cliente y que en la medida en que tú lo puedas hacer bien hecho y lo hagas bien hecho pues finalmente te van a seguir contratando la única forma de que tú hagas la mesa como tú la sueñas como tú la quieres es teniendo los recursos y los presupuestos para montarlos pero yo no me puedo imaginar la mesa de diseño súper linda full de Patricia de la Paga con un presupuesto bajo porque no me van a dar los costos ¿sí? entonces ¿cómo quiero vender mesas hermosas si no las voy a cobrar a lo que realmente cuesta? no sé si me hago entender ¿y ese 10% cómo lo manejas? a ver o sea tú sacaste tus costos ¿tu costo un cuarto costo? los costos de negociación entonces hay cosas en las que definitivamente tenemos que ceder porque pues finalmente es nuestro cliente entonces el cliente me dice ay Pati pero imagínate que me van a llegar unos primitos entonces yo quiero unas cajitas de más perfecto le pongo unas cajitas de más o sea a mí no me quita nada poner ahora no te estoy diciendo que voy a poner dos docenas de cajas de más pero si el cliente me dice no mira es que yo prefiero que me hagas unas cajitas de más perfecto no es que mira yo quiero que el arco de globo me lo hagas un poquito más grande perfecto pues no vamos a pasar de un arco de dos por dos a uno de siete por siete ¿no? pero sí o sea hay cosas en las que uno empieza a negociar y que el cliente sienta que él tiene un valor también de cuidado porque finalmente hay que cuidarlo hay que mimarlo y ese es el punto entonces ese 10% ya está incluido en los costos de negociación que tú le quieres dar un detalle a tu cliente entonces tú le dices mira ya te mandé todo pero adicional te mando esta cajita de postres que es como una princesa te mando una cajita de postres y el cliente dice wow qué linda pati que tuvo este detalle tan especial conmigo pero eso estaba en tu 10% de negociación ¿sí? entonces es importante tener en cuenta que hay que tener esa flexibilidad y esa flexibilidad está incluida dentro del costo de los presupuestos o alguna contingencia no sé hace unos días yo tenía que montar unas mesas y resulta que pasó algo y yo no podía salir no podía ir a montar pues me tocó traer gente adicional que fuera que me montara que me hiciera absolutamente todo y ese costo pues me tocó asumirlo de los presupuestos que yo ya tenía ¿sí me va a entender? sí entonces dentro de los presupuestos tenemos que entender que esto es un negocio y como negocio tiene que ser rentable y como rentable nos tiene que permitir ahorrar nos tiene que permitir reinvertir o sea volver a invertir ¿cómo se dice? reintelos volver a invertir y nos tiene que tener ahí una basecita para las contingencias que el día que hubo un accidente en esos días el señor que me lleva las cosas el backing lo golpeó y el backing se dañó pues yo lo voy a salir a cobrar de transportar porque pues por favor o sea es una persona súper humilde no va a poner un accidente pero yo tengo ahí mi dinero para mandar arreglar el backing pues porque tengo que mandar arreglar el backing es muy importante mantener un dinero especial para eso porque no es que bueno es parte del costo y bueno me terminé comiendo el costo que era de mantenimiento me comí la ganancia y no tengo absolutamente nada o sea que también como negocio tenemos que aprender que realmente o sea tengo que guardar un fondo para esto para mantenimiento tengo que guardar un fondo para reinvertir tengo que guardar un fondo o sea que como negocio hay cierta estructura que tenemos que ir aprendiendo y que de verdad y que de verdad lo guardes porque esa es otra cosa que falta con los independientes y que con la pandemia creo que salió mucho más lo de esto sí mira que con la pandemia muchas de las empresas que quebraron fácilmente era porque no tenían esos costos ahorrados porque no tenían dinero de contingencia porque cosas pueden suceder en cualquier momento como cuando yo quebré la primera vez yo no tenía planeado o sea en mi vida no estaba planeado nunca el cierre de la estación del mío al frente de mi almacén ocho meses mi almacén cerrado yo no estaba preparada para eso posiblemente tampoco estaba preparada para la pandemia yo no dije hay proyección de presupuesto año 2020 pandemia mundial no no lo tenía planeado pero como ya había aprendido de lo que me había sucedido sí tenía unos ahorritos ahí sí tenía una el arrendatario sí tenía como el plan B en caso tal de que algo pase yo siempre después de haber quebrado yo creo que cuando a uno le pasan las cosas uno aprende entonces yo siempre digo bueno y si algo llegase a pasar cuál va a ser el plan B o sea qué voy a salir a hacer entonces sí tenía como algunas cosas ahí planeado y eso me ha permitido que yo siga mi vida normal tranquila obviamente no hago las fiestas gigantescas que hacía antes pero estoy segura que voy a seguir adelante me parece yo amo las fiestas que se están haciendo ahorita en casa a mí me fascina esos paquetes que se están haciendo ahorita en casa porque realmente siento también que dentro de la sencillez tú terminas presentando un escenario tan bonito que haces que no dejes de pasar ese momento que termine siendo especial y creo que es la oportunidad precisamente para quien estamos empezando porque a veces nos queremos comparar con la que hace el techo del globo o pared del globo este es el momento comparamos con otras y decimos ay pero esta monta a los famosos esta le monta yo no sé este es el momento para hacer cosas bonitas en casa y mostrar eso que tal vez de manera empírica venimos haciendo y que le vayamos dando forma que le vayamos dando ese espacio de bueno vamos a convertir la sala en el juego de Mario Bros por ejemplo o sea me parece algo súper súper bonito este momento para cerrar esa pregunta que te hice este como te digo tú tienes tu portafolio o tu presupuesto junior y el cliente quiere bajar quitarle cosas para hacerlo más económico ¿qué posición es la tuya? nada yo yo vuelve y te digo posiblemente no es una más criada es que no mentira yo con mis clientes no tengo lío porque mi filosofía de vida siempre ha sido ser la misma transparente clara y tener clara las reglas para mí para las demás personas entonces a mí me dicen y si esto fuera más pequeño un ejemplo te voy a poner la semana pasada me sucedió las mesas que yo estoy haciendo ahora las pequeñas las pequeñas en casa cuestan 450 mil pesos más costos de transporte ¿sí? entonces ya obviamente si las quiere más grandes pues se las hago más grandes entonces una cliente me dijo y si hacemos solamente con dos mesas yo siempre ofrezco el fondo las dos mesas el arco de globo entonces me dije y si no hacemos dos mesas sino solamente una y el arco de globo más pequeño ¿cuánto me cuesta? entonces le contesté yo 450 mil pues obviamente la señora ya me dijo en visto porque ese es mi presupuesto ¿sí me hago entender? o sea yo pienso hacia arriba pero no hacia abajo ok porque ya ya es algo que ya me grabé aquí me puse aquí que es algo que ya tengo nutrínseco que le doy gracias a Dios que tengo clientes para ese tipo de presupuesto y lo puedo hacer algunas veces salimos como locas en la desesperación a regalar nuestro trabajo entonces nos ponemos a picar aquí picar allá y nos ponemos a desgastarnos lo hice cuando estaba empezando mi carrera entonces si a mí me decían hágame una flor yo hacía una flor si me decían hágame una tarjetica yo hacía una tarjetica si finalmente terminaba con todo el tiempo ocupado y con los bolsillos vacíos entonces no yo siento que esto también tiene que ser aparte de un trabajo con la dignidad que debe tener un trabajo y una profesión porque no es un trabajo es una profesión como tal con la dignidad tal y cual como soy administradora como estudié en una universidad para ser administradora llevo años estudiando y trabajando para ser decoradora y creo que he invertido más tiempo más empeño más horas de trabajo y de estudio a ser decoradora que haber sido administradora entonces hay que darle una dignidad pero lo más importante es que cambiemos dos cosas nuestra mente y nuestro corazón nuestra mente la tenemos que abrir a que el mundo es infinitamente abundante y que nos lo merecemos porque simplemente desde el día que fuimos concebidos nos merecemos toda la abundancia de este mundo porque las únicas alimentaciones están en la mente y nuestro corazón porque tenemos que tener el corazón tranquilo sin estar viendo qué hace la otra persona qué hizo la otra sin estar diciendo ay no es que yo vendí diez fiestas y la otra vendió veinte es que yo subí es más si tú ves mi perfil en mi perfil ni siquiera monto las fiestas que hago hay miles de trabajos que hago que ni siquiera monto por no entrar precisamente en esa competencia que yo veo gente que sube cualquier fiesta que monta la sube yo digo yo no estoy compitiendo con ellos yo si tengo el corazón lindo hace días si tengo el tiempo si tengo las ganas subo si no no la subo en mis historias si monto un poquito más de trabajos pero mi corazón no está en la competitividad no está en estarme comparando con los demás en estar viendo que las otras hagan o que hicieron o que no hicieron mi corazón está en el amor que yo le meto a mi trabajo en cada uno de los proyectos que yo le hago y en eso es en lo que yo me enfoco finalmente tengo que enfocarme en mi cliente en la relación que tenga mi cliente y yo porque el cliente es al que yo tengo que conquistar y yo nada saco con tener una cuenta de instagram de cualquier cantidad de personas en mi instagram si realmente no son personas que se conectan conmigo si realmente no están viendo mi trabajo lindo entonces yo lo que necesito son así sean poquitas personas pero poquitas personas que sean lindas y que logren que mi vida sea feliz totalmente lo que también hizo que yo era decoradora era que yo necesitaba un estilo de vida diferente y dentro de mi estilo de vida diferente era ser mamá presencial pero aparte de ser mamá era ser mujer y estar feliz estar tranquila ser mi propio jefe y ponerme yo misma mis propias metas entonces si cambian la mente cambian el corazón todo fluye el entorno cambia y como yo le decía a ellas también que a veces creemos que queremos atraer clientes y queremos atraer todos los tipos de clientes y no hay nada más desgastante que eso porque es que nunca lo vamos a complacer todo porque entonces el que es súper ostentoso a los chiquitos le va a parecer una baratija lo que hace el que es entonces que le gustan las cosas económicas y le ofrecen los caros no esta es una carera es como que tenemos que saber enfocarnos a qué tipo de clientes nos vamos a a a a dirigir a qué tipo de clientes le vamos a ofrecer nuestros servicios y nuestros productos y les decía que bueno que espero este ahondar en este tema más adelante en otro live con algún otro invitado contigo ojalá tengamos la oportunidad de seguir hablando cosas fabulosas ya casi se va a acabar otra vez quisiera pues que dieran acá algún tipo de comentario qué quieren decir cómo quieren que cerremos no más preguntas creo que ya todo está totalmente aclarado yo particularmente te doy las gracias nuevamente Patricia porque además que nos estás dando tiempo nos estás dando conocimiento nos estás dando tips invaluables que estoy segura que muchas 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 no están dispuestas a darlo porque dicen bueno para eso que vayan a mi curso y yo se los enseño ¿no? este de verdad que te agradezco totalmente toda esta bondad y todo este tiempo que nos estás dando a las que estamos empezando en este negocio de las fiestas infantiles algunas ya tenemos un ratito recorrido algunas apenas están pensando en empezar y siento que estos espacios nos dan fuerza a mí me encantan estos espacios y a mí me encanta escribir y decirles si podemos porque a veces yo siento eso que necesitamos quien nos dé un empujoncito quien nos diga que si podemos quienes vean como ejemplo cuando te entreviste a ti o a otras mire o sea hay personas que al igual que tú y que yo han empezado y ya tienen una historia que contar ¿sí? y cuando revisen nuestra conversación que tuvimos eso fue el año pasado hay gente que piensa que no puede emprender porque no tiene presupuesto ¿tú recuerdas con qué presupuesto inicié yo mi proyecto de fiestas? que te lo conté la vez pasada no, no me acuerdo en este momento con la quiebra de 550 millones de pesos totalmente sí que la quiebra fue lo que te llevó a lo que vienes hablando porque la quiebra fue lo que te llevó a volver a reinventar yo empecé un emprendimiento no sin dinero no con una deuda de 550 millones de pesos que hoy en día la pagamos todos sí que no todo ha salido de las fiestas total o sea no he sacado 550 millones de pesos para pagar la deuda me tocó vender mi carro mi camioneta mi casa en ese tiempo pero hoy en día puedo contar con una camioneta hermosa comprada cero kilómetros mía con mi emprendimiento y puedo contar con lo poco o mucho que tenga no tengo ni una sola deuda gracias a que he aprendido a valorar mi trabajo y que puedo trabajar para vivir pero vivir como yo quiero lógicamente cuento con el trabajo de mi esposo o sea son situaciones diferentes pero bueno no salgo a regalarme simplemente porque estaba desesperada obviamente que uno comete errores pero cuando uno se la cree y cuando uno cree en la provisión divina y cuando uno tiene corazón tranquilo cualquier cosa se hará o sea simplemente visualícenlo que Dios el cosmos la luna bueno lo que ustedes quieran creer logrará que esas cosas se den lo importante es que ustedes se enamoren tanto de su proyecto que lo hagan hermoso hagan cada cosa cada mesa que ustedes hagan cada cosa cada cajita que ustedes hagan la gana realmente con el sentimiento ya como se hagan